Doctora Orfanelli, Presidenta de la Asamblea Departamental de Antioquia. Doctora Orfanelli, ¿preocupación por la situación del municipio de Argelia? A ver, sí, hoy la Asamblea Departamental está haciendo un pronunciamiento ante la comunidad y ante el gobierno departamental, porque hoy vemos un municipio en total abandono, falta de gobernabilidad, las obras sin terminar, entonces hoy vemos que es un municipio que está absolutamente solo, porque sabemos que la alcaldesa que es suspendida, con dificultades de salud, entonces necesitamos que el gobierno departamental se empodere de este municipio que realmente los más afectados son las comunidades cuando el municipio está solo, hoy es un pueblo solo, hoy no tiene gobierno, no tiene autoridad, realmente nos está preocupando mucho esa asamblea y es más o menos el tema que le estamos nosotros hoy pronunciándonos con el gobierno departamental para que se empodere y obviamente es nuestra responsabilidad también y lo vamos a hacer. ¿Existe una proposición de varios diputados frente a ese tema, Presidenta? Claro, y yo creo que no de varios diputados, sino de todos, o sea, de todos, hay una proposición que no se pudo llevar a cabo ayer porque por falta de coro, pero está en la mesa, pues la firmamos varios diputados, pero sabemos y tenemos seguridad de que la mayoría de diputados, por no decir todo, la van a coger, la van a firmar y se la vamos a mandar al gobernador, que es como el primer paso a dar, sin decir nosotros que dejamos hasta ahí o que vamos a evadir más responsabilidades, que vamos a continuar haciéndole seguimiento a un municipio tan importante del oriente antioqueño que hoy se encuentra en un total y absoluto abandono. Unas 160 investigaciones por parte de los diferentes entes de control hacia esa administración, ¿qué piensa de eso? A ver, yo qué pienso, que muy tristemente, hay que decirlo, pero hoy tiene, hoy realmente tiene una mandataria que yo pienso que no se acoge a las normas, a las leyes, al respeto por las comunidades, por la gente, porque el papel del alcalde o del mandatario no es yo mando aquí o yo soy, o es lo que yo diga, sino que el alcalde se tiene que regir por la constitución, las leyes, las normas, es un representante, uno es un representante de las comunidades, donde uno se debe a las comunidades y tiene que trabajar, es para ellas, para el beneficio, todo tiene, todo, tiene, todo, actuación, tiene que ir solamente encaminada a esa comunidad que le dio uno un voto de confianza. Hoy vemos eso en arbitrariedades, autoritarismo, donde realmente no se acatan, no se acatan las normas. Yo creo que la justicia, la misma Procuraduría, han sido muy lazas y eso hace que hoy las instituciones pierdan la institucionalidad como tal y pierdan la gobernabilidad, porque no son ejemplos en sanciones reales para esta gente que cometen miles de arbitrariedades. ¿Cuál en concreto es la solicitud de la Asamblea Departamental que va a tramitar hoy hacia la gobernación, hacia la administración departamental? A que el gobierno departamental tome en serio este tema, se vaya hacia allá, observe todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando y sea quien se pronuncie ante todos los entes de control, de los entes de control para que se tomen las medidas pertinentes y que hoy, después de una alcaldesa suspendida, se tenga una persona que de verdad represente, que asuma el cargo como lo debe asumir y no para continuar haciendo lo que la mandataria que está en suspensión le ordene o le diga, porque vamos a seguir en igual de condiciones. Muchas gracias, Presidente.